Me vi con una que parecía toclón Muy bonito y todo, pero no había conexión Acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí Algunas letras Tú eras la oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paz Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco el Tinder En tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno Pero morí en el intento En vez de arreglar corazones Voy a romperlos Quiero no tener sentimientos